No me va a temblar la mano, la ley es la ley, el que la hace es la paja. Bienvenidos hermanos mexicanos a un nuevo video. Dale me gusta y a compartir. Ayer por ejemplo reaccionamos, se viene algo feo, Rusia advierte a México que usa, planea e invadirlos. Hoy vamos a reaccionar a un video de MR Turnes, un canal impresionante. Se puede venir a suscribir, impactante. AMLO deja claro lo que pasaría si Estados Unidos interviene en México nuevamente. Es una conferencia de prensa, uy uy uy. Vamos con el video, a ver. ¿Por qué están píteres de Estados Unidos en la reforma judicial? Porque están muy mal acostumbrados a meter las narices en otras partes. Ellos comentan que habrá una guerra comercial y que esto va a afectar a la frontera y se le está dando el poder a los cárteres. No afecta a nada, puros inventos. Es que ellos se quedaron anclados en la época de la doctrina Monroe, de América para los americanos, entendiendo que América son ellos nada más. Muy bueno. Ya arrancó y dijo una verdad impresionante. Se piensa que son América. Hay una actitud, una corriente muy intervencionista. Si conocemos la historia, pero vamos a entender cómo. Primero definieron que toda la América iba a ser dominada por Estados Unidos. Hubieron momentos de mucho intervencionismo. Crearon países, deshicieron países, crearon protectorados, invadían países con tropas, ponían, quitaban presidentes a su antojo. En el caso de México, dos invasiones, la del 47, que nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio. Ahí está. Ahí está la noticia que quería saber. Lo del territorio era verdad. Era verdad. No, no, esto es increíble. Estados Unidos tiene casi la mitad del territorio mexicano. Con un pretexto de que se había dado un enfrentamiento entre tropas mexicanas y estadounidenses. Y que se había afectado la soberanía de Estados Unidos. Cuando en realidad lo que buscaban era quedarse con nueve estados de la Unión Americana que eran de México. Nada más imagínense de las economías hoy más fuertes del mundo. California, Texas, Arizona, Nuevo México, Luta, etcétera, 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 etcétera. Llegaron a ISAB aquí, en Palacio Nacional. Son los momentos más tristes de nuestra historia. No, la verdad es que es impactante. Claramente se han quedado con los estados con una economía altísima. California, Texas. Me dejé, o sea, me quedé helado. Estoy helado. Piel de gallina hoy. La bandera estadounidense. Y luego nos vuelven a invadir en 1914. ¿Otra vez? En Puerto de Veracruz. Y se están ocho meses. Y siempre la amenaza de que iban a invadirnos si no se respetaban a las compañías petroleras extranjeras. Y fue una lucha para recuperar nuestro petróleo. Que Porfirio Díaz había cometido el error, como en otros casos, de entregarlo. Combinaron todo el Golfo de México. Había planes para crear la República del Golfo de México. Así como se creó el nuevo país de Panamá por el interés de crear el canal de Panamá. El canal de Panamá. ¿Cuánto costó a los panameños recuperar la soberanía de toda esa franja del canal? Con General Torrijo, con un buen presidente de Estados Unidos que todavía vive, y ojalá viva más, presidente Carter. Pero, lamentablemente, no se les quita. Y aunque estamos viviendo nuevos tiempos y hay muy buen entendimiento, todavía tenemos que padecer de ese intervencionismo que yo siento que poco a poco se va a ir desvaneciendo en la medida que el gobierno de México no sea un gobierno entreguista. Muy bien lo que dice. Que México no sea un gobierno entreguista. Que llegaba a leer de que México es un país independiente, soberano, libre, no una colonia, no un protectorado de ningún país extranjero. Es un proceso, por eso escribe el señor... ¿Cómo se llama? Pompeo. 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 Y otros no intervienen. Nada más que antes hacían acuerdos, por ejemplo, los acuerdos que hicieron con Calderón, de que se fueron los marinos de México, una parte, a formarse militarmente en el Comando Norte y casi estaban subordinados a las agencias de Estados Unidos en sus acciones, en su operación. Luego, el acuerdo también llamado Rápido y Furioso, donde los gobiernos se ponen de acuerdo en secreto, sin informarle a los pueblos y meten armas de contrabando los dos gobiernos, porque supuestamente esas armas iban a ir a parar a manos de la delincuencia y como llevaban censores, señuelos, les iban a servir las armas para detener a los delincuentes, narcotraficantes. Nada más que apenas estaban llegando a las armas y a la delincuencia de los sabidos, porque era un gobierno el de Calderón completamente infiltrado. Tan es así que el secretario de Seguridad Pública, García Luna, estaba al servicio de una de las bandas de narcotráfico. Estaba al servicio de una de las bandas y pasa que hoy en día confiar en los políticos que no anden en algo raro es muy difícil. Muchas veces son apretados por esos carteles, apretados significa que son amenazados y acceden ya sea por dinero o por esas amenazas que uno no sabe lo que son, que ya te puedes imaginar. Corre riesgo tu familia, es jodido, es jodido. Entonces, esa operación tan fina, tan bien definida, elaborada, fue un fracaso porque las armas se usaron para asesinar personas mexicanos y estadounidenses. Entonces, si eso sigue, pues entonces no se va a poder llevar una relación respetuosa de cooperación porque pues nosotros ayudamos mucho, 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 tanto Marina, Defensa, la Guardia Nacional ayudan en combate al narcotráfico. No tenemos relaciones con la delincuencia organizada ni con la delincuencia de cuello blanco. somos distintos y les ayudamos mucho porque evitamos que se trafique droga, desde luego tienen ellos muchísimo consumo, mucho consumo. Esos son los países que más consume droga en el mundo y en vez de atender las causas quieren resolver el problema solo enfrentando los efectos con el uso de la fuerza pero ¿qué hacen por los jóvenes? ¿Por qué no se atiende el problema de origen? Claro que te da bronca porque Estados Unidos es como que quiere ayudar a México a invadir a esos carteles pero lo que hace Estados Unidos por atrás es todo lo contrario entonces voy a decir parar no se entiende que es un efecto ¿dominó esto? No, no, no ahí bien dijo que es uno de los países Estados Unidos que más problemas tiene con las adicciones hay miles de tipos de drogas esta última que salió hace un tiempo la zombie que se la denomina que la verdad que es lamentable te da mucha tristeza ver a la gente así pero te das cuenta que no los ayudan no los ayudan para nada ¿qué usas? ¿por qué hay tanta desintegración en las familias? claro ¿por qué se abandona a los jóvenes? ¿por qué no se da oportunidad a los jóvenes de estudiar? claro porque todo es pagado ¿qué no es mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle? ¿por qué ese vacío esa falta de amor a los jóvenes? pues eso explica mucho el por qué del consumo del fentanilo y lo más triste y lamentable la pérdida de 100 mil jóvenes cada año ¿pero ustedes creen que de eso van a hablar en el debate con todo respeto los candidatos? ¿van a hacer un planteamiento de atender a fondo el problema de el consumo de droga en jóvenes? ¿y van a presentar una alternativa? no no van a hablar ya hasta se los puedo adelantar de que hay que militarizar la frontera de que los migrantes llevan drogas de que ellos van a declarar terroristas a los narcotraficantes que no se va a temblar la mano para intervenir en México y detener a los narcotraficantes narcotraficantes cuanta verdad dice cuanta verdad es muy inteligente muy inteligente y tiene razón porque no hablan de los jóvenes en ayudar a los jóvenes que yo creo que son el futuro de cada país si los pibes están todo el día en la calle consumiendo drogas delinquiendo es imposible que esos jóvenes el día de mañana logren hacer algo en su vida no es lo mismo una persona que estudia termina una carrera universitaria o quizás estudia otra carrera pero que le haga bien al país sabias palabras y cosas por el estilo lo que se hacía aquí antes que se ponía así en frente a la cámara no me va a temblar la mano la ley es la ley el que la hace la paga sin hacer nada por los jóvenes nada más apodar los ninis que ni estudian ni trabajan y ja 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 que genial siempre dándole la espalda a los jóvenes y en las notas ahí andan los halcones los halconcitos sin hacer nada por los halcones por los halconcitos con el firme propósito de privatizar la educación para que nada más puedan estudiar los que tengan para pagar colegiatura la educación como una mercancía no como un derecho entonces nosotros no pensamos así nosotros estamos otorgando becas a los estudiantes a los estudiantes nosotros estamos dándole trabajo a los que no estudian los estamos contratando a los jóvenes como aprendices en cinco seis sexenios anteriores destinaron cuando mucho ocho mil millones a los jóvenes nosotros en becas y en jóvenes construyendo el futuro en seis años doscientos mil millones de ocho mil en seis sexenios en treinta y seis años a doscientos mil en un sexenio para los jóvenes que bien y hay resultados están enganchando a menos jóvenes no se les está facilitando el reclutarlos los jóvenes tienen la posibilidad de salir adelante son atendidos pues es lo que hay que hacer en Estados Unidos y en todo el mundo la paz es fruto de la justicia gracias entonces por eso opina Pompeo no es un asunto personal sencillamente Pompeo estudió en una escuela en donde la formación tiene que ver con buscar resolver todo con el uso de la fuerza y yo estudié en una escuela donde me enseñaron de que los seres humanos no somos malos por naturaleza no nacimos malos nadie nace malo todas las circunstancias las que llevan algunos a tomar el camino de la delincuencia pero si cambian las circunstancias cambia la actitud la vida de las personas se revierte entonces hay que cambiar las circunstancias eso decía Ortega si cambia si cambia mi circunstancia voy a cambiar yo yo y mi circunstancia la verdad la verdad que este presidente es todo lo que está bien lo que acaba de decir tiene mucha mucha razón México asombrado por lo que dijo que ayuda a los jóvenes que no tienen estudios en varios países no pasa eso no pasa eso si no tenés un estudio no te contratan en ningún lado sos sapo de otro pozo pero yo creo que un país crece en base a eso al futuro de los jóvenes eso es fundamental y Estados Unidos tiene muchos problemas con ese sentido uno de los países que quiere que sí que tiene más problemas de adicción es lamentable lamentable ver las noticias a veces lo que pasa en la tele tanto la droga zombie como otras que no quiero nombrarlas es muy feo muy triste así que México y la respuesta de AMLO genial 10 puntos 10 puntos que buen presidente también me dejó muy impactado la noticia de los estados que Estados Unidos le quitó hace varios años estadios como California Texas no lo sabía no lo sabía y seguramente hay mucha gente que no lo sabe y gracias a este video y a otros videos más se van a enterar de lo que pasó así que nos vemos en la próxima gente se los quiere mucho hermanos mexicanos chao chau chau